Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado esta parábola en este pasaje del Evangelio de San Mateo. La crisis del pueblo de Israel, pues ya es grave la crisis en relación con la fe en Dios. Los escribas y fariseos, que eran las autoridades religiosas, se habían apoderado ya de lo que es de Dios. como tenían autoridad, buscaban su propio bien. Como puede suceder en nuestras vidas, también esta palabra es tan actual. y entonces los escribas y fariseos hacían lo que les beneficiaba a ellos, en todo sentido. Jesús les reprochó que hacían largos rezos, pero no porque realmente fueran rezos de fe, sino porque deseaban que la gente los tuviera en alta estima, que ensanchaban las franjas de los mantos, y les pone esta parábola del viñador. Un hombre tenía su viña y como iba a salir de viaje, se la entregó a unos viñadores. La arrendó. Cuando llega el tiempo de la cosecha, manda a sus criados para recoger lo que le toca, del fruto. Pero los mataron. No obtuvo nada de la viña. Mandó a otros en un mayor número. También los mataron. Por último, envió a su propio hijo diciendo, a mi hijo sí lo respetarán. Es mi hijo. Pero apenas lo vieron y dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia. Cuando Jesús pregunta a los ancianos, a los fariseos, ¿qué hará el dueño de la viña con estos viñadores? ¿Qué hará? Oh, pues les va a dar, ellos contestaron, les va a dar una muerte terrible a esos desalmados. Qué bien justificaban. Qué bien sabían. Pero nunca pensaron que estaban pronunciando su propia condenación, su propio juicio. Porque Jesús lo estaba diciendo por ellos. De la misma manera les dice Jesús, a ustedes se les quitará el reino de Dios. Los escribas y fariseos que bien hacían el juicio, tenían razón en decir les quitará la viña y les dará muerte terrible a esos desalmados. Pues ustedes son, Jesús les dijo, pues son ustedes los que le han robado la viña al Señor. No dan los frutos a Dios, más bien recogen ustedes los frutos para sí mismos. El peligro de toda autoridad sea en la cantidad que sea la autoridad que tenga, en la dimensión que tenga. El peligro es apoderarse también de lo que no es suyo y hacer las cosas buscando su propio bien. Solo eso, su propio bien. Uno se pregunta, en la guerra de Ucrania, ¿qué buscan los gobiernos? ¿El bien de los pueblos o su propio bien los que son gobernantes? ¿Cómo ellos no están peleando? ¿Cómo ellos están en sus oficinas? ¿Quiénes están muriendo? Los del pueblo. Y nos preguntamos también, cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, hay tanta gente que se apasiona tanto, que le preguntan, ¿usted recibió algún beneficio? le hicieron algo aquí a su calle, nada, se acabó su periodo de gobernar, nunca hicieron nada por su calle, por su lugar donde vive, por los servicios donde vive, por algunos, a lo mejor. y les van a ver hasta su casa y les prometieron ayudarles, se acabó el periodo y nunca hicieron nada por ellos. Busca un gobernante a veces su propio beneficio y es capaz de defenderlo y es capaz de mentir y es capaz de no ser honesto diciendo soy honesto, es capaz de no decir la verdad diciendo yo digo la verdad siempre. Vivimos como también pasa en la primera lectura con José, los propios hermanos quieren acabar con el hermano quieren ser fraticidas matarlo pero lo venden es lo menos mal que pudieron hacer lo venden pensando acabar con él somos hermanos pero no nos tratamos ni vivimos como hermanos somos hijos del mismo padre pero podemos estar buscando solo nuestro bien en todos los ambientes si pensamos en el ambiente religioso igual cuando buscamos nuestro propio bien nos apoderamos de y hacemos todo miren por ejemplo un sacerdote que hace todo lo que el pueblo le pide pues va a buscar su propio bien no el del pueblo por ejemplo si a mí me dicen celébreme una misa en mi casa con mucho gusto voy te celebro tu misa en tu casa págame celébreme una misa acá en mi jardín con mucho gusto págame celébreme mi bautizo acá donde voy a hacer la fiesta con mucho gusto págame pues a mí me pagan me pagan yo voy a ir y pues aparentemente estoy haciendo bien porque les estoy celebrando porque les estoy anunciando aparentemente pero que estoy buscando mi propio bien yo estoy cobrando y voy a cobrar bien no voy a cobrar cualquier cosa y tampoco me van a decir nada porque ese padre si es bien bueno porque adonde quiera que le pidas allá va y si les cobra caro no hay problema no no importa no importa que busco mi propio bien en cambio cuando digo no no es posible eso no se puede celebrar la misa en la casa porque no es un lugar adecuado para celebrar el sacrificio de jesucristo que mesa me vas a poner ahí para celebrar el sacrificio que altar la mesa donde comen todos los días donde se sientan donde se sirven las copas para tomar donde se emborrachan en esa mesa ahí quieres que celebremos el sacrificio de jesucristo porque lo primero que dicen es que porque no quieren celebrar allá porque no lo quieren hacer porque no es un lugar digno para el sacrificio de jesucristo si uno va a celebrar a veces está celebrando y por ahí andan con el radio con la música con la televisión andan caminando por ahí haciendo sus cosas los demás que lugar digno para el sacrificio pero si me siento con la autoridad para decir pues yo si puedo aunque el obispo y el papa digan que esto no yo si lo hago voy a buscar mi propio bien soy sacerdote me siento con autoridad voy a buscar mi propio bien me van a pagar voy a tener que más en casa si vemos la realidad en la familia también la autoridad se puede tener para buscar su propio bien un papá buscará su propio bien dándole a veces a sus hijos lo que le piden para que mis hijos no me digan nada si alguna vez algo malo que mis hijos no me digan nada les doy todo que no me reclame nada que me perdonen lo que yo hago o sea busco mi propio bien también los escribas y fariseos buscaban su propio bien y juzgaban pero muy bien solo que Jesús los hizo caer en una trampa para que ellos mismos pronunciaran su sentencia cuando les pregunta que hará el dueño de la viña y ellos dijeron les dará muerte terrible a esos desalmados eso que hicieron no es correcto pues esos son ustedes les dijo Jesús y claro no les gustó por eso querían matarlo y ahí mismo quisieron matarlo solo que tuvieron miedo a la multitud porque lo tenían considerado como un gran profeta le tuvieron miedo sin embargo lo hicieron tiempo después mataron al dueño de la viña pero Dios lo resucitó para que se cumpliera también el juicio y la condenación de estos que lo condenaron que lo mataron pues Dios resucitó también por nosotros hermanos y resucitó para nuestra salvación pero también para que se conozca toda la verdad para que cada uno de cuentas de cuenta de lo que Dios le ha encomendado el trabajo en su vida todos tenemos que darle cuenta a Dios tenemos que entregar los frutos a tiempo nos ha llenado de muchos dones de muchos talentos y Dios espera el fruto hay quien no quiere agradecer ni siquiera el fruto que tiene y con mucha soberbia dice yo a Dios de que tengo que agradecer lo que yo tengo es por mi esfuerzo yo he trabajado me he matado Dios a mi no me ha dado nada ni creo por eso en él si Dios existiera ya me hubiera dado más cosas no tendría por qué estar trabajando tanto más no este es mi esfuerzo es mi trabajo es mi capacidad que tengo no tengo nada que agradecerle a Dios este no entrega cuentas de lo que se le ha dado hoy queridos hermanos pidamosle a Dios que nos conceda la gracia de reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros y hoy entreguemos cuentas a Dios también Señor me has dado la capacidad desde mi bautismo para ayudar a mis hermanos te entrego esto que he podido realizar he podido orar por todos te entrego hoy estas obras buenas que me has permitido realizar por mis hermanos me diste la capacidad de tu palabra Señor te entrego hoy estos servicios que me has permitido de ser catequista de ser ministro de la comunión te entrego Señor todas las obras que he podido realizar en bien de mis hermanos que entreguemos los frutos que Dios nos ha que Dios ha hecho producir en nosotros y a través de nosotros para nuestros hermanos pidámoselo todos hoy en esta celebración que así sea amén amén amén